Algún día, todo esto acabará. Alguien ganará la guerra que ponga fin a todas las guerras, sea uno u otro bando. Las armas se oxidarán, la hierba volverá a crecer, y no quedarán señales de lo ocurrido. La tierra sanará, todo sanará antes o después. Para entonces llevaremos tiempo muertos, aunque tal vez no nos hayan olvidado. Si la historia recuerda tan solo a uno de cada mil de los nuestros, entonces el futuro estará repleto de los relatos de quienes fuimos y de lo que hicimos, cómo vivimos, luchamos y morimos. Cuando todo esto acabe y alguien gane la guerra, nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos, miraremos a la muerte a la cara y lucharemos. ¡Vamos! 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 Por los pequeños detalles de los juegos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar hablando de la campaña. Un modo de juego que hoy en día los shooters suele estar relegado a un segundo plano y se centran muchísimo más en el multijugador. En este caso en Battlefield 1 han querido volver a apostar por una campaña de verdad. por unas cuantas horas en las que digamos ¡Wow! ¡Esto sí mola señores! Como os comenté en el vídeo de advertencia tenemos 5 campañas, 5 capítulos como lo queráis llamar y en cada uno de estos nos pone a los mandos de un personaje y de un batallón completamente distinto. En la primera misión de barro y sangre controlamos a un conductor de un tanque Mark 5 que tiene que ir avanzando por el mapa para abrirle paso a la infantería. En la segunda misión somos un piloto de aviones del ejército británico que se enfrenta a las fuerzas del varón rojo, al ejército alemán. En la tercera misión formamos parte del ejército italiano que está luchando en los alpes contra el imperio austro-húngaro. En la cuarta misión es la del desembarco de Galípoli que tenemos que tomar esas costas contra el imperio otomano. Y en la quinta nos pone a los mandos de una guerrera beduina en Oriente Medio que también tiene que luchar contra los otomanos. Esta es la campaña que tiene. Estos son los 5 capítulos, las 5 misiones. Y son una auténtica burrada. Estamos ante una pedazo de campaña con todas las letras. Apuesta por sumergirte por completo en sus historias. Dobladas al castellano con momentos muy emotivos. Trata de hacer que en cada capítulo empatices al máximo con sus protagonistas y considero que lo cumple realmente bien. Pero todo no es bueno señores. ¿Cuál es el problema de esta campaña? Que es hiper corta. Creo que la misión más larga son tanto la primera como la segunda que duran en torno a una hora y media más o menos cada una. Tanto la tercera, cuarta y quinta misión duran sobre 40-45 minutos. Bueno, dependiendo de la dificultad en la que juguemos. En total, la campaña de este Battlefield 1 dura unas 5 horas más o menos. 5 o 6 horas. Es hiper corta. Creo que es el punto más negativo que tiene la campaña. Porque como juego en sí, como lo que te ofrece, la verdad es que es una auténtica pasada. Creo que es de las mejores campañas que hemos tenido en los Battlefield hasta el día de hoy. Pero queda el mal sabor de boca de que es demasiado corta. De que nos deja con ganas de muchísimo más. Porque si lo hubiesen metido tras 3-4 horas, estaríamos ante un pedazo de campaña de las gordas. En este caso, es una muy buena campaña que se queda realmente corta y que nos quedamos con ganas de mucho más. Y uno de los puntos más negativos que le podemos poner a esta campaña es precisamente el contenido que no trae. ¿Y por qué digo esto? En una de las misiones, según vamos a empezar, nos hace una pequeña sinopsis de lo que va a tratar. Y me ha hecho bastante gracia porque dice, después de luchar contra el ejército ruso en no sé dónde. Y dices, después de luchar contra el ejército ruso, si nosotros en el juego no hemos luchado contra el ejército ruso. ¿Por qué? Porque hace más de dos meses, tanto dice como Electronic Arts, nos dijeron que tanto el ejército ruso como el francés no iban a venir en el juego. Y te los iban a vender por separado en las expansiones en los próximos meses. Creo que en este aspecto se ve claramente que tanto las misiones de campaña de los rusos como los franceses han sido recortadas para vendértelo luego. Si nos ponemos en la situación de que hubiese tenido una campaña de dos horas con los rusos y otra campaña de dos horas con los franceses, tendríamos una campaña de 10-11 horas, lo que suele ser habitual en este tipo de juegos. Por tanto, vemos que ese contenido que ya nos han anunciado meses antes de su salida, que va a salir posteriormente en los próximos meses, es contenido que debería haber venido en el juego y es lo que de verdad se echa en falta en esta campaña. Me parece acojonante que en un juego de la primera guerra mundial no te venga ni el ejército ruso ni el francés. Me parece algo espectacular, señores, y no espectacular de bueno, precisamente. Otro de los puntos más relevantes de este Battlefield 1 consiste en su sonido, y con esto no me refiero solo a la banda sonora, que es realmente buena, sino al sonido de la lluvia, de las explosiones, de los casquillos rebotando contra el metal, el sonido de los edificios cayendo, de la artillería destrozándolo absolutamente todo, como silban las balas que pasan cerca tuyo, los cañonazos. Es una auténtica maravilla auditiva, como en todos los juegos de dice, que esto no es algo nuevo, los juegos de dice cuidan al máximo el sonido y la inmersión que te proporciona. Y en este Battlefield 1 es de 10, señores, es como estar en la propia guerra, o sea, sentimos como se destroza absolutamente todo, se cae en los edificios, suena de verdad, se escuchan auténticos estruendos de la artillería, de cómo se cae absolutamente todo, de la gente quejándose porque le han pegado un tiro y pidiendo ayuda a un médico, de la gente pidiendo munición porque se está quedando sin balas, o sea, es inmersión pura el sonido de este Battlefield 1, algo espectacular, y lo que considero el gran punto a favor de todos los juegos de dice, la ambientación y la inmersión que nos proporciona el sonido y la banda sonora del título, espectacular. Y otro de los puntos que quiero comentar directamente relacionado con la inmersión que nos proporciona en este Battlefield 1 es el apartado gráfico. Es un auténtico monstruo, señores, es una auténtica bestiada gráfica. He estado viendo comparaciones en consola porque ya sabéis que yo lo he jugado en PC y en consola se ve muy bien, o sea, se ve realmente bien para lo que es en sí el juego, que pueda moverlo y demás. En consola sigue teniendo un apartado gráfico que me parece muy bueno, pero lo de PC es un orgasmo visual, señores, es una auténtica burrada. Y las imágenes que estáis viendo de fondo, o sea, no le hacen justicia al juego porque ya sabéis que cuando subes gameplays o demás a YouTube, rebaja bastante la calidad y no tiene nada que ver. Ver un gameplay, por ejemplo, en YouTube, como jugar el juego en sí, ya os digo que no le hace, vamos, la más mínima justicia a lo que es gráficamente el título en sí. Es una gozada. Brutal. O sea, brutal la cantidad de partículas que hay en pantalla, ceniza, como nos echamos por el suelo, empezamos a arrastrarnos por el barro y en el arma se va llenando también de barro y vemos como estamos absolutamente llenos de barro. O sea, es una auténtica pasada la forma de recargar las balas, cómo las mete, cómo van saltando los casquillos. O sea, es brutal. Y ahora quiero hablar sobre el multijugador. He tardado más en hacer este análisis porque quería meterle bastantes horas al multijugador porque ya sabéis que tienes que ir subiendo nivel para poder ir desbloqueando las distintas clases porque ya sabéis que dependiendo de la clase con la que juegues no se comparten los puntos. Si juegas con el francotirador vas ganando puntos para desbloquear cosas para el francotirador. Si quieres desbloquear cosas de la clase de asalto, de la de apoyo o de la de médico, tienes que jugar con esas clases respectivamente. Por tanto, por eso, como os digo, he tardado un poquito más en hacer el análisis porque quería jugar con todas y quería desbloquear las armas o los dispositivos que te van ofreciendo para ver si tenía paridad en este aspecto o no. Tenemos un gran descubrimiento en este Battlefield 1 en uno de los nuevos modos de juego que nos pone a nuestra disposición. Es el modo operaciones, señores. Creo que lo podríamos definir como la hostia. Así se puede definir este modo. Es como jugar un modo asalto, pero a lo grande. Como jugar el modo campaña dentro del modo multijugador. Os explico en qué consiste esto. Tenemos que ir avanzando. Habrá siempre el bando que tiene que defender los puntos y el bando que tiene que atacarlos. Y según vayamos o tomando estos puntos o defendiéndolos independientemente de quién gane esa ronda, seguimos avanzando. Los mapas de operaciones suelen tener unas 5 rondas, unas 5 fases más o menos. Y es como os digo, jugar el modo campaña, ir pasando punto por punto, pero dentro del modo multijugador. Se puede jugar tanto para 40 personas como para 64. Me ha parecido un acierto tremendísimo este modo porque es divertidísimo, señores. Se hacen unas partidas muy amenas, aunque extremadamente largas. Son divertidas, se hacen bastante entretenidas jugarlas, pero son largas. Estamos hablando de horas de juego. Dependiendo siempre, ya sabéis, de la gente que nos toque o si se preparan embudos o demás. Pero incluso yendo rápido son partidas que se hacen bastante largas y llegan a la hora de duración. Pero estoy segurísimo de que este modo operaciones vamos a empezar a verlo en los próximos juegos de Battlefield porque es un acierto tremendísimo, pero muy, muy bueno. Luego otro de los modos de juego nuevos que habían metido era el de palomas de guerra, que es una especie de close quarters como teníamos en Battlefield 3, combate cercano. ¿En qué consiste esto? Bueno, son mapas muchísimo más pequeños. Y lo que se trata es de ir a por una paloma que va saliendo en el campo de batalla. Según cogemos esta paloma, pues empieza a cargar una barra, la cual, si nos quedamos nosotros quietos, se carga bastante más rápido. Y una vez que se haya cargado a tope, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues salir al aire libre y tiramos esta paloma. Si llega a su objetivo y no le pegan un tiro por el camino, pues desde nuestro bando llamamos a un ataque de artillería y, bueno, bombardea el terreno y mata a muchísimos enemigos. En esto es lo que consiste. O sea, no tiene más un mata-mata a corta distancia y cogiendo estas palomas. Las partidas son muy, muy rápidas. Tenemos la contraposición al máximo del modo operaciones. Si en el modo operaciones son muy largas, el modo palomas de guerra son partidas de 4 o 5 minutos. No duran más, son muy, muy rápidas. Luego ya sabéis que también tenemos los modo asalto, que es uno de los grandes alicientes de los juegos de Battlefield en el modo multijugador. Que nosotros tenemos que ir poniendo unas bombas en distintos objetivos. Y si, pues explotan al final, el equipo defensor obviamente tiene que intentar desactivarlas. Si vas destruyendo esos terminales, pues vas avanzando en el mapa. Y tenemos el gran modo de juego de los Battlefield, que es modo conquista. O sea, siguen siendo pues realmente, bueno, yo creo que de aquí tanto modo asalto, modo conquista, no hay mucho que comentar porque, bueno, pues es muy parecido a los anteriores Battlefield. Siguen siendo pues igual de buenos. Tampoco vamos a perder mucho más tiempo aquí. Como recordaréis en el vídeo de primeras impresiones que hice, pues comentaba que parecía que tenía gran variedad de armamento, ¿no? Y por eso mismo me gusta exprimir los juegos al máximo, aunque tarde dos, tres, cuatro semanas en hacer el análisis. Porque una vez que te pones a jugar, una vez que vas subiendo de nivel, te das cuenta que todo lo que habías visto antes, que te parecía que tenía una gran variedad de armamento, te das cuenta que es completamente falso. ¿Por qué digo esto? En la pantalla de personalización nos pone, pues no sé, son 15 o 20 armas distintas y decimos, wow, pues coño, sí que tiene variedad, ¿no? Pero te pones a mirarlas más detenidamente una vez que las vas desbloqueando y te das cuenta que en realidad hay 5 o 6 armas por clase. El resto es el mismo arma, pero con distintos dispositivos, con distintas miras o que le cambia mínimamente el arma, como puede ser el retroceso porque está más orientada a combate de infantería o a francotirador o demás, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad cada clase tiene, pues, 5 o 6 armas y el resto de desbloqueables es simplemente para ir cambiándole los perks, este tipo de opciones que te permiten personalizar las armas. No es como, por ejemplo, en Battlefield 3, que tú desbloqueabas el arma y luego ibas desbloqueando la personalización de ese arma. Le cambiabas la culata, le cambiabas la boca de tiro, le cambiabas los cargadores para aumentar las balas, le cambiabas los puntos de mira. No, en este Battlefield 1 no es así. Desbloqueas las armas ya con ciertas personalizaciones que puedes cambiar mínimamente, pero no te puedes salir de ese abanico. Por eso mismo parece que hay mucha cantidad de armas, pero en realidad es completamente falso. Y creo que en este aspecto se queda bastante corto. Como os he comentado antes, bueno, pues, DC y Electronic Arts ya han anunciado que en las próximas expansiones va a traer, pues, nuevas armas y nuevo contenido de este tipo, ¿no? Obviamente de pago, no va a ser gratuito lo que vaya saliendo. Entonces, pues, es que nos sigue quedando esa sensación de que le han recortado contenido para írtelo vendiendo en los próximos meses. También, al ir jugando partidas en el multijugador, si tenemos suerte al final de las rondas, pues, habrá una probabilidad de que nos den Battle Packs, que son unas cajas que traen, pues, camuflajes para las armas. Si nos tocan estos camuflajes repetidos, pues, los podemos vender por unas moneditas y, pues, nos sirven para comprar más Battle Packs. Y ya para ir terminando, quiero hacer hincapié en un par de cositas. La primera es el rendimiento. Espectacular. Por fin sale un Battlefield con un rendimiento digno desde su lanzamiento. No tiene ni una décima parte de los problemas que trajeron anteriores juegos de Battlefield. Sí es cierto que seguimos teniendo, pues, bastantes bugs, pero en cuanto a crasheos y errores del propio juego, lo han reducido enormemente. Ya sabéis que también es necesario tener los drivers de vuestra tarjeta gráfica actualizado. Esto ya lo he comentado en los dos últimos vídeos que hice al respecto. Pero lo repito por tercera vez, por si todavía no ha quedado claro. Si no tenéis actualizados los drivers de vuestras tarjetas gráficas en PC, en este caso, no os va a dejar jugar directamente. O sea, os va a dar un error que no os deje entrar al juego. Por tanto, intentad, para este juego sobre todo, tener los drivers actualizados, porque si no, directamente no os deja entrar al juego. Otro de los puntos a comentar son los chetos, hackers, traposos, o bueno, como queráis llamarlo. En PC es un auténtico circo, pero un auténtico circo de los gordos, señores. Estás en medio de las partidas y ves como uno para de salir en el chat fulanito baneado, menganito baneado, no sé quién baneado, así, uno, otro, 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 pero todos seguidos. Todos estos por usar programas externos para tener ventaja dentro del juego. En PC es una plaga y es bastante frustrante que en algunos casos gente que le estás disparando y le atraviesan las balas, otros que ves claramente como no tienen retroceso en las armas, que te están disparando a 100 metros con ametralladoras y te dan absolutamente todos los tiros. Otras veces ves como de un tiro de una pistola en un pie te mata porque es como si disparase 10 balas a la vez. Todo este tipo de cosas que bueno, para la gente de PC lamentablemente ya está acostumbrada a ver en shooters pues este tipo de comportamientos por parte de la gente, ¿verdad? Quería comentar esto porque de verdad es un problema bastante importante sobre todo en la versión de PC. En consolas no sé cómo funcionará el tema, pero ya os digo que en PC de momento es uff, es una auténtica pasada. No hay partida que juguéis en la que no veáis cómo pasa el chat de gente baneada y uno y otro y otro y otro y otro. Y el último punto del que quiero hablar es en relación con los DLCs. Estamos ante un juegazo, señores. La campaña corta pero excelente. El multijugador muy entretenido y con modos de juego muy buenos. Eso sí, bueno, que viene un poquito corto en cuestión a mapas que tenemos, ¿verdad? Sonido, gráficos, rendimiento, todo esto buenísimo. En definitiva estamos ante un juego excelente. Pero no puede ser que meses antes del lanzamiento ya nos avisasen de que iban a recortar el contenido y que nos lo iban a vender aparte. El juego completo vale 130 euros, señores. Un precio inadmisible. Y más cuando comprobamos que a la campaña le faltan varias horas de contenido que precisamente es el que nos van a cobrar en los próximos meses como expansiones. De verdad, esto no mola. Ya para terminar sabéis que me gusta darle una nota orientativa a los juegos triple A que viene a ser una media entre la calidad del producto y la diversión que nos ofrece. En este caso a Battlefield 1 le daría un 8 y medio. Me parece un juego excelente pero que viene bastante corto de contenido podríamos llamarlo así. No viene tan pelado como fue Star Wars Battlefront pero seguimos notando que coño es que le han recortado contenido para vendérnoslo aparte. La campaña excelente pero corta. El multijugador tiene mapas chulísimos pero sentimos que se queda corto en cuanto a variedad de mapas. Al igual que toda esa personalización de armas y de objetos en general que ya nos han anunciado que en los próximos meses sacarán más como contenido de pago. Es que si nos ponemos a mirarlo fríamente vemos que coño que las taras que tiene ahora mismo el juego que es en relación al contenido ya nos lo han anunciado hace dos meses que nos lo van a vender por separado que es el gran problema de este juego si como juego en sí es brutal es excelente y es una compra recomendadísima pero volvemos a lo mismo el precio abusivo para el contenido que te dan de salida sin lugar a dudas dentro de un año cuando le hayan metido todo este contenido será un juego de sobresaliente pero vamos no me cabe la menor duda pero ya sabéis que cuando hago un análisis analizo lo que hay ahora mismo y considero que la nota más justa para este Battlefield es un notable alto porque considero que ahora mismo no llega al sobresaliente si lo habéis jugado ya me gustaría muchísimo que me dejaseis por los comentarios que opináis acerca de este título y que opináis sobre todo en relación al precio que trae con el contenido que te ofrece de lanzamiento porque es un tema que me parece realmente interesante estamos ante un juegazo que considero que se ve un poco empañado por la forma de negocios actuales de la industria de los videojuegos el venderte las cosas a precios exageradísimos y recortándote de contenido si lo hubiese traído todo esto de lanzamiento wow estaríamos ante el juegazo del año sin lugar a dudas así que nada señores espero que os haya servido toda esta información que sepáis un poquito más si os merece la pena comprar el título o no creo que si encontráis buenos precios ahora mismo sobre todo en case de pc sobre 30 35 euros es un juego bastante decente obviamente si lo compramos en consolas recordad que necesitamos pagar también las suscripciones para el online y demás es un juego bastante caro así que eso ya como vea la gente lo dicho espero que os haya servido todo esto que os haya gustado el video y nos vemos en el siguiente oh yeah oh yeah